Me motiva la presencia de estos focos ignios que se han desarrollado en la zona, que están alertando a la población y, por supuesto, nosotros nos vamos a ocupar en una actividad de planificación, juntamente con las distintas fuerzas de esta ciudad, para planificar, digamos, las actividades operativas. Voy a hacer una recorrida por los lugares donde se desarrollaron los incendios, porque es la idea de trabajar con un mapa del delito ignio, para ver ya las zonas afectadas, por qué motivo se sucedieron esos hechos, vamos a trabajar con peritos y vamos a ver la probabilidad de que en qué otro lugar se pueda llegar a desarrollar para afectar la mayor capacidad operativa de ese lugar. Contamos con poca, digamos, personal policial, porque, bueno, nuestro personal, sin perjuicio de los controles que se hacen, tiene que seguir con sus actividades diarias, tomar denuncias, hacer certificados, mandas judiciales y demás cuestiones que son diarias que no las podemos dejar para otro momento. Y, bueno, sin perjuicio de eso, por eso voy a convocar a distintas fuerzas para que en común acuerdo podamos tener un control de la situación. En lo que compete, ¿no?, aquí al personal de la provincia y, bueno, funcionarios y la preocupación por el incendio que se registran, bueno, en estos lugares donde el incendio ha sido lamentable, también aquí en la ciudad de Esquel, en zonas altas, y se pedía mayor presencia policial, bueno, hace algunos días también lo hablábamos aquí con el jefe de la unidad regional. Sí, bueno, el comisario Marinado ha establecido un plan operativo para la zona de Esquel que está bastante aceitado ya con motos, con participación de la gente de bomberos, con la participación de gente de gendarmería, sector sonificado, cada uno tiene responsabilidad de su lugar. Y, bueno, eso está bien hecho, así que vamos a seguir en ese ámbito trabajando y vamos a fortalecer lo que es el control de las rutas con una planilla de identificación que sirva para disuadir o desalentar alguna actividad de algún piromaníaco o vaya a saber por qué motivo encienda fuego, y también que nos sirva esa planilla de identificación que va a molestar al vecino común también, lamentablemente, para una posterior investigación. Es decir, si el hombre deambuló con intenciones de, tiene que haber estado identificado ya por la policía o por el control que sea municipal o de la agencia de seguridad vial, o de la gente de parques o de quien sea. ¿Y cuentan con elementos necesarios como, bueno, para hacer recorridos en las zonas altas, el personal policial? Sí, se está manejando con motocicletas, que, bueno, motocicletas es un vehículo muy apropiado porque es ágil, dinámico y, bueno, gasta poco, y además recorre con poco tiempo o mucho espacio, ¿no es cierto?